Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarles nuevamente en un nuevo video, ¿verdad? Aquí estamos nosotros ya preparando lo que es el almuerzo. Aquí está Linda y esta Linda nos dirá qué está preparando en esta hermosa hora. Hola, hola a todos ustedes, muy buenas tardes. Espero de que todo se encuentre muy bien. Bien, hoy estamos iniciando un nuevo video, esperando a que les guste. Cualquier duda, me pueden preguntar, yo siempre veo los comentarios. Por supuesto que gracias por estar al pendiente, viendo nuestros videos. Hoy estoy haciendo unas caquitas de pollo. Eché poquitito de jugo porque van a ver cómo los voy a hacer. Me agarra rico. Aquí tengo mi sartén. Y por supuesto que me va a salir. Le voy a agregar un poquitito de acero. ¡Alegre! Unos deliciosos tacos. Tacos de pollo, ¿verdad? De pollo. Les voy a mostrar cómo me van a hacer. Y ahí quede ya. Ah, el cilantro. Cilantro de la tortilla. Vamos a hacer cuatro primeros. Cuatro tortillitas. Aquí tengo picado cilantro en cuadritos. Casi no se lo voy a mostrar porque ya sabemos y la verdad he pasado un poquito ocupada. Gracias a Dios está veniendo un poquito de gente. Y a veces siento que el tiempo va de volada. Cebolla en cuadritos. Cilantro picado. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Hice mi salsa. Se ha picado. Miran. Mi salsa de tomate. Bien rica se ve. Bien sazonada usted. Vamos a ver por acá cómo nos van a quedar estos deliciosos. Hasta si la tortilla se ve bien suave. Y te voy a mostrar cómo nos voy a hacer por acá. Como les digo es primera vez que yo los hago así. Bueno, yo los puedo sazonar y todo. De esta manera que me voy a hacer ahorita. Es primera vez. Primera vez. Un saludo a todos mis fans. A todos los que nos ven. Le voy a agregar su salsita. Primero le voy a agregar su salsita. Dos. Tres. Son bien ricos esos sacos de ralí. Sí. Lo malo que están lejos para que ellos hagan lo que quieren que se les prepare. Que se les prepare. Comer verdad para prepararlos. Sí. Se ven muy ricos. Ese simplemente es el pollol. ¿Verdad? Sí. Bueno, disculpa. Eso es un poco gripada. ¿Verdad? Sí, de mí está un poco engripada. La cebolla es cruda. La cebolla es cruda. Cebolla es cruda. Ahorita les voy a enfocar como los tengo que ordenar. Ordenar, ¿verdad? Ajá. Ojalá y lo puedan hacer en casa. Mírenlo. Ahí está. Y ahora. Solo son así. Los sacos tienen que ser así, ¿verdad? Solo son así como los voy a preparar. Están algo tan sencillo. Solo que la tortilla no se me doble. Sí, pero así está. Sí. Ahí está, miren. Los vamos a colocar por acá. Estos saquitos por acá. Y estamos bien, Aden. Son tacos muy ricos. Esperando que a ustedes les guste. Vieron que es muy sencillo de prepararlo, ¿verdad? Muy sencillo. Muy sencillo. Primero cocí mi pollo. Le agregué un poquito de sal. Y consomé. Dejé caer mis tomates. Dejé caer. Dejé caer mis tomates. Una ramita de laurel y sal y consomé. Ah, ya. Hace mucho calor, ¿verdad? Demasiado calor de ahí. Sí, demasiado calor. Demasiado. Y aquí lo único que hace falta son sus limoncitos y el picante, ¿verdad? Sí. Pero ya está. Son unos taquitos ricos. Aquí está doña Rebe con nosotros. ¿Cómo están los tacos, doña Rebe? Están bien deliciosos. ¿Sí, doña Rebe? Ah, bueno. ¿Se acuerda de la linda siempre? Aquí estamos. Son los deliciosos tacos que son brindados por Linda. Sí. Va, doña Rebe. Está bien rico, ¿da, tía? Está bien rico los tacos. Vaya, tita. Se van a empezar los que van a mirar estos. Estos tacos, a todos, solamente los mexicanos y solamente los. Bueno, muy bien. Buen provecho, tía Cris. Gracias. A disfrutar. Así está el día de nublado, pero hay demasiado calor. Estoy esperando de que les hayan usado esto. Que preparé el día de hoy. No me he podido sentar porque estoy repartiendo los tacos. Esperando de que les guste, que yo les bendiga. Gracias por preferirnos. Y por supuesto que nos sigan apoyando más, ¿verdad? Para poder estar pendiente de nuestros videos que vamos a estar subiendo. Es un gusto grabar. Es un gusto grabarle a todos ustedes. Los quiero mucho. Los quiero con todo mi corazón. Les mando un cordial saludo a ti, a Berta, que se encuentran muy bien. Cuídense. Muy bien. Un cordial saludo a David y a un gusto amigo. Muy bien, que Dios me los bendiga. Es un gusto, ¿verdad? Puedes enseñar este video corto. Espero que se encuentren muy bien, que Dios me los bendiga y que tengan una excelente tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Adiós. Bye.